A las 8 de la noche, jantando mi chocolate, yo así, la choza, maa, eso. Estaba yo solo en la choza, maa, hicimos una fiesta. Y la verdad es que jala todo el mundo. Yo vivía un año solo, como año y medio solo, en la casa mía. Y la verdad es que hicimos una pachanga y jala todo el mundo. Y la verdad es que yo me lazo como a las 5 de tomar agua y veo a este hijo de puta en el sillón de la sala. Y yo, sí, pero estoy carapicha por donde se metió. Y todo el mundo, ojalá.